Entonces se van a encontrar con qué? Con este pecho, con este man rico, sabroso, delicioso. Ellos hicieron reunioncita, crearon el tema y cuando yo veo que se van a lanzar maratón de comediantes y no estoy yo, yo no soy comediante, a mi me metió en esto el dinero este de Riañez, que se llama. Alejandro Riañez me metió a esta vaina. Cuando yo veo que esta gente está organizando una maratón, sin mi consentimiento, en mi teatro, les digo, no señores, esto no está aprobado, si yo no estoy ahí, ustedes no van, entonces les tocó aceptarlo, les tocó aceptarme, ya estoy llenando, ya estoy agotando, primero que ellos, me tocó meterme ahí porque ellos son muy famosos y yo dije, yo no me puedo quedar atrás, yo tengo que estar con esta gente que es muy famosa. ¿Dónde hay famosos? Yo estoy. Nada, esta es una invitación para que la gente que tiene platica, pues, asista a mi show. Si no tienes, ve ahorrando desde ya y porfa, hazte la zona o el espacio que hemos creado para ustedes, que se llama Gallinero. Entonces ahí van a poder estar también ustedes, digamos que la idea es que todos lo puedan ver, se puedan mezclar, no mucho, durante un par de horas y la gente rica que se me, slow con la pobre, pues, bote la ropa esa misma noche. ¡Ris!